¡Oh, Dios! Vosotros sí, delante. Yo ayudo a Charlie. Solo, solo, solo... Venga, colega. Vas bien. ¿A dónde me llevas? Solo vamos a pasar por aquí. ¿Por qué me hacéis esto? Todo va a salir bien. Deja de tocarme. Vas bien. Tú tranquilo. Tranquilo, Charlie. No lo entiendo. Es muy raro. Mucho. Seguida adelante. Yo lo cuido. Venga, hombre, casi hemos llegado. Se está cerrando. ¡Ay, Dios! Se cierra. Se está cerrando. Se cierra. Basta ya. Basta, 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 basta. No puedo. No puedo. No puedo respirar. Tengo que... No puedo respirar. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo que salir. Tengo... Tengo que salir. Cálmate, ¿vale? Adiós, 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 adiós. Eso es. Charlie, venga, solo una vez más. No lo permitiré. Ya. Deja de darme. Deja de darme. ¡Para! ¡Ya! ¡Escucha! No quiero hacerte daño, ¿vale? ¡Ya! ¡Charlie, podemos hacerlo! ¡Charlie, no! ¡Para! ¡Nater! ¡Dios! ¡Charlie! ¡No va a matar! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡No, que vas a... ¡Basta! ¡No! ¡Charlie, vas a matar a Nate! ¡Tienes que escucharme! ¡Vas a matar a Nate! ¡Charlie! ¡Dios! ¡No! 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 ¡Ya va a pasar! ¡Estoy bien! ¡Ya va a pasar! ¡Ah! Nate! Nate, lo siento mucho. ¡Lo siento! Estamos en paz Un momento No irías No irías a dispararme, ¿verdad? Como a un perro rabioso Caray Venga, otra vez Pero yo iré primero Mierda Sígueme No, no te pienso dar la espalda todavía Genial Y antes de que me dé cuenta Me pondrás una pistola en la cabeza Y me hablarás de conejos Eh, sed buenos, chicos Sí, venga Ya casi estamos Venga, sigamos adelante Nos estarán buscando Increíble Luego tendrá quebrado Parece que esta cosa gira, ¿no? Esto es algo más que una crinta Sí, parece una especie de aparato antiguo ¿Y mi cuaderno? Se lo diste el talco ¿Recuerdas? ¿Qué? No lo hice Sí ¿Y la pistola? Ah, mierda Bien, hay que averiguar cómo hacer que gire Miren Parece que eran para el agua Dí con una escalera ¿Veis algo ahí arriba? Seguro que se iluminan Parece en una especie de proyecciones Marcan posiciones en el globo Encendamos las demás Faltan dos Falta una La última Es increíble Pero los rayos no están alineados con nada Sigamos puntando ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es el agua? No lo sé Ah, no Por favor Dime que tú también lo ves Ya lo creo, los veo Que no te toquen, sea lo que sea ¿En serio? Quédate en la luz del fuego ¿Qué haces? Creo que podría llegar hasta el brasero si corro ¿Cómo? Cuando llegue, lo despejaré Si es que llegas Estás loco Haremos que corra el agua ¿Tienes una idea mejor? Si lanzas la antorcha aquí abajo Quizás puedas encender ese brasero De acuerdo Parece que hay otro brasero allá arriba ¿Podrías lanzar la antorcha allí e iluminarlo? No 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 Much conta ¡Suscríbete al canal! 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 Eso está mejor, ¿verdad? Dispárale. ¿Serás hijo de perra? Cátera, aprieta el gatillo. Encantado. ¡Corred! ¡Ida a la torre! Podrías habernos guiñado el ojo o algo. Podrías habernos guiñado el ojo, porque me quieres dar la cuenta. ¡Vamos, Cáter! ¡No puede! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Charlie! ¿Qué demonios? No has llegado muy lejos, ¿verdad? ¡Dámelo! ¡Vete a la mierda! ¡No! ¡No podemos hacer nada, chaval! Dios es insoportable. ¡Oh, Cáter! Esperaba tanto de ti. Sí, claro. Es cierto. Prometías mucho. En fin. Bueno. Tiene gracia cómo funcionan las cosas, ¿eh? Tú me traicionas. Y mira dónde nos vemos ahora. Como si estuviera escrito desde el principio. Charlie, no. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Charlie! ¡Mierda! ¡Mierda! Dios, mi pierna, no la toques. Está rota. Ya sé que está rota. Mantén la calma, tío. Espera. Nate, mira esto. ¡Qué demonios! ¡Por aquí! Aquí no podemos quedarnos. Déjame la pistola, voy a matar a esos cabrones. Ni hablar, nos vamos de aquí. Venga. ¡Arriba! Lo tengo. Tú cúbrenos. Vale. Vamos. ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de pijo que llevo. ¿Lo habéis visto? Hay que llevarlo a un médico. ¡Mierda! ¡Embarcada! ¡Larguémonos de aquí! ¡No! ¡No! ¡Loros! ¡Lave! ¿Cómo es posible? ¡Mierda! ¡Legda! ¡Larguémonos de aquí! 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 ¿Cómo es posible? Le he disparado en medio de ese traje de pijo que llevo. ¡Larguémonos de aquí! ¡Embarcada! ¡Clé! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Emboscada! ¡Larguémonos de aquí! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Larguémonos de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¡Joder! ¡Mi pierna! ¡El bus! ¡Cogeremos el bus! De acuerdo. Sí, eso no llamará la atención. ¡Buenos días! No apagáis la entrada, no vale la pena. ¡Vamos allá! ¡Uno, dos! Ya estás chico. Sí, sí. Muy bien. Aquí. Eso es. Conduzco yo. Tú cuida de él. Bueno. Ahí llegan. ¡Suli, sácanos de aquí! ¡Suli! 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 Nos hemos perdido. Vale. Buscaré un lugar para deshacerme del autobús. Genial. ¿Te encuentras bien? No pretendo probar. No pretendo probar nada. Bien. ¿Cuál es el plan, chaval? Parece que iré a Yemen. ¿Te apuntas a venir? Pues claro. Tenemos que ver cómo entrar. Sin follones. Conozco a alguien a quien llamar. ¿Quién? Oh, no. No, no, no. Si tienes algo mejor, te escucho. ¿Y sí? Bueno. Llama. Elena Fisher, la gran corresponsal en el extranjero. Hola, Suli. ¿Qué tal estás, cielo? No, lo siento. Aquí está muy mal vista. Ah, vale. Vosotros podéis ir de la mano. No. ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. Estás muy guapa. En fin, aunque no lo veo del todo bien, gracias a estos permisos podréis pasar la mayoría de controles. De acuerdo, gracias. No tengo que preocuparme de lo que lleváis ahí, ¿verdad? Claro que no. No. Ya, al menos de momento. Por favor, no olvidéis que ahora sois periodistas. Así que intentad portaros bien. ¿Crees que podrás? Me parece que lo ha dicho por ti. Venga, contadme a qué habéis venido exactamente aquí. A hacer una investigación histórica. Claro, y por eso tenías tanta prisa. Exacto. ¿No tiene que ver con tesoros? No. ¿Ni con señores de la guerra diabólicos? No. Perdona, pero nunca has sabido mentir. ¿Qué? Lo que has oído. Oh, venga, no empecemos. Perdona, ¿dónde está el coche? Está ahí. Voy a llevar las bolsas ahora, voz mía. Nate. ¿Todavía lo llevas? Sí, lo llevo. Ayuda en esta parte del mundo. No me digas. Te lo digo en serio. No te hagas ilusiones. Veo que tú también llevas el tuyo. ¿Qué? Oh, sí. Así que eso es lo que importa, ¿no? Tú no lo entiendes. Al fin he demostrado que Drake mintió sobre su ruta para llegar a las Indias Orientales. Hace 400 años él vino aquí. ¿Por qué, Nate? Es lo que queremos averiguar. No, me refiero a por qué esa obsesión. Estoy... estoy preocupada. Sí, cuidarme perfectamente, ¿vale? Ahora, no estaba hablando de ti. ¿Qué? ¿Sully? Él te acompañaría al fin del mundo, Nate. Así que no le pidas que lo haga. Venga, no me dejes así. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Listos? Si nos dejaras en las afueras de la ciudad sería perfecto. No, de eso nada. Ahora estáis bajo mi responsabilidad. No os voy a quitar la vista de encima. ¡Gracias!